Nuestra alcaldesa sostuvo una reunión de seguridad en donde se están evaluando estrategias para redoblar esfuerzos para la prevención de cualquier hecho delictivo en la ciudad de Chihuahua. Se reunió con todos los mandos de seguridad pública municipal y también tuvo reuniones con otras esferas de gobierno relacionadas con el clima de inseguridad que se vivió básicamente en los inicios de la semana pasada. Bueno, es importante en este respecto señalar que nosotros como autoridad estamos en perfecta coordinación con los tres niveles de gobierno. Ya se sostienen reuniones con todos los niveles de gobierno para enfrentar esta situación y resulta fundamental para poder enfrentarla con éxito que no se haga caso de algunos comunicados que estuvieron circulando y que ustedes fueron testigos de que he circulado tratando de alguna forma de desinformar a los ciudadanos sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en el Estado y en la ciudad. Debo señalar, y es del conocimiento de todos ustedes, que el Departamento de Estado y el Gobierno de los Estados Unidos estableció una alerta para que sus funcionarios no viajaran a la ciudad de Chihuahua. Entendemos la alerta en el contexto en que se encuentra en estos momentos el problema de seguridad que enfrentamos. Los hechos de la familia de Barón, lo acontecido a principios de la semana pasada, seguramente hacen que el Departamento de Estado tome previsiones en relación con sus funcionarios y su traslado a algunas de las ciudades del Estado. Nosotros estamos también en permanente comunicación con el Consulado y con el Departamento de Estado a fin de irle proporcionando información que de alguna forma ponga en claro cuál es la situación que se vive en la ciudad capital, que ponga en perspectiva con las autoridades norteamericanas los esfuerzos que se están haciendo a través de la coordinación que se tiene con los tres niveles de gobierno y que esta alerta de viaje a funcionarios desaparezca lo más pronto posible. El Gobierno municipal de Chihuahua y su alcaldesa tienen muy claro que su principal compromiso es brindar seguridad a los ciudadanos que habitan aquí en la capital. Y debo decirles que estamos en estos momentos coordinándonos con todas las autoridades y que tenemos la situación en perspectiva y que estamos haciendo todo lo que necesitamos hacer para abrigar mayor seguridad a quienes habitamos en una ciudad capital. Esto es lo que hace a un tema de seguridad.